Bien, estás en la zona privada de miembros donde voy a mostrarte la parte interna del sistema Baker en 30 días. En ella vas a descubrir lo sencillo que puede ser armar un negocio de cuidado de niños en aproximadamente 30 días. Aquí voy a mostrarte paso a paso cómo puedes comenzar desde cero sin tener la preocupación de equivocarte. Te voy a mostrar cómo puedes armar un estudio de mercadotecnia efectivo, el cual esto evitará que tu negocio cierre el primer año de apertura. También te voy a mostrar cómo armar un plan de negocio que facilite llevar tus metas semanales y lograr tus objetivos con éxito. Como te puedes dar cuenta, aquí tienes un menú y está dividido por semanas y cada semana tiene un módulo. Tú tienes que ir completando todos los módulos para que puedas ir avanzando semana tras semana. Aquí en esta parte de abajo hay una zona de descargas. Entonces, por cada semana vas a encontrar una serie de videos y una serie de formatos en PDF donde puedes descargar y seguir la secuencia. Vas a encontrar la zona de bonos y en este caso no los voy a revelar porque es una sorpresa. Entonces, también vamos a hablar acerca de los trámites y permisos. También voy a mostrarte cómo obtener las aseguranzas de tu negocio, de tu auto y estas aseguranzas también te van a dar dinero. Te voy a mostrar cómo adquirir tus huellas digitales o tu background check. También voy a mostrarte dónde puedes obtener tus certificados de primeros auxilios y RCP a bajo costo. Aquí también tienes un botón de herramientas que te van a facilitar el camino para que tú puedas obtener tu página web y todo tu servidor y toda la parte de publicidad. También tienes un botón de soporte técnico donde puedes solicitar mi ayuda. Si no estoy yo, puedes comunicar con Rosa Costa que también ella puede atenderte con mucho gusto. También vamos a hablar, muy importante, de la seguridad y las precauciones que debes de tener dentro de tu casa. En todos los rincones hablaremos de la seguridad y salud de tus mascotas, de tu familia y de todas las personas que habiten ese hogar. También te hablaré de dónde adquirir los muebles y todo el equipo de oficina para tu daycare. Entonces, como te puedes dar cuenta, todo se encuentra en esta parte, en esta zona de miembros privada. Así que espero que tomes el día de hoy la decisión. No te preocupes si no hablas inglés. Yo te voy a estar guiando en el transcurso de tu carrera hasta que lo logres. Así que de mi parte ha sido todo. Nos vemos en la zona de miembros. Hasta pronto.